bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas a todos amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy le estaremos mostrando un unboxing de este cooler fan que hemos comprado de la marca cooler master el hyper 212 black edition esto lo hemos comprado para mejorar más lo que es la temperatura del procesador donde lo vamos a cambiar por aquel que está ya que es el cooler stock normal de intel así que lo vamos a cambiar y ahí podemos ver bueno la caja ya lo hemos sacado del empaque miren qué belleza hyper 212 black edition es un excelente cooler la verdad he buscado recomendaciones y este es excelente así que vamos a pasarlo aquí vamos a leer las especificaciones que tiene este fan cooler de cooler master este sirve para los sockets de intel lga 2066 2011 v3 211 1151 1150 1255 1156 y 1366 también este funciona para los md m4 m3 plus m3 normal m2 fm2 y fm1 muy bien ya lo hemos sacado de la caja pues muy bonito la verdad disculpa que no le presenté cuando lo destape porque se me hace un poco incómodo estar grabando con una mano y utilizando la otra por ahí pueden apreciarlo muy bien entonces ahí pasamos a ponerle el cooler ya le pusimos el backplate trasero aquí es donde va la torre está ahí exactamente ahí es donde va colocado pero antes de eso hay que colocarle la pasta térmica aquí ya hemos colocado la torre hemos verificado que todo esté atornillado correctamente y está todo bien vamos a colocarle el ventilador bien ya hemos colocado el ventilador que es lo que hace falta y ya que está todo listo vamos a proceder a colocar el motherboard con con su cooler nuevo en el case así que vamos allá bien ya está montado correctamente así que vamos a proceder a encenderlo a ver si no provocamos una explosión nuclear bien ya está colocado así que vamos a proceder a encenderlo 1, 2 y funciona correctamente bueno está todo bien y bien amigos como podemos ver ahí está funcionando correctamente todo está bien hasta ahora este cooler me ha parecido genial así que se los recomiendo recuerden que esto puede funcionar para tanto para intel como para amd nos vemos